Estamos a la espera de alguna utilización por parte de algún servicio del Estado en esas instalaciones, como usted ha dicho, pero desde luego que es un edificio al cual tenemos echado el ojo. Mire, ya ha habido conversaciones de este Ayuntamiento con el Ministerio de Justicia, que actualmente es quien tiene todavía la propiedad y la gestión de ese edificio. No sé si en algún punto pasará a patrimonio del Estado. Ahora mismo todavía sigue siendo el Ministerio de Justicia y hemos hablado con el equipo técnico y también con el equipo político del Ministerio de Justicia. Desde luego que creo que es una buena zona desde el punto de vista residencial, por ejemplo, para jóvenes, estoy hablando en esa línea, en una zona que va a estar muy marcada por la llegada del nuevo campus universitario de Guadalajara, que es un antes y un después para nuestra ciudad en Las Cristinas, que va muy bien, que va muy bien, que fue un proyecto el cual desbloqueó en el primer mes el Ayuntamiento de Guadalajara con respecto a lo que a él le correspondía, que estamos trabajando de una manera muy coordinada y con mucho diálogo con la Universidad de Alcalá de Henares y también con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hace unos días, concretamente la semana pasada, aprobamos en la Junta de Gobierno local la licencia de obra para lo que es el cerramiento del Parque del Coquín, que culminamos sucesión hace un par de meses y, por tanto, yo creo que este es un proyecto imparable. Por tanto, necesitamos también estar preparados para toda esa afluencia de estudiantes que vamos a tener en nuestra Guadalajara, en esta ciudad que queremos que sea una ciudad universitaria en toda regla. Y hay que buscar espacios. Fíjense que espacio, y lo digo como una idea que estamos madurando y trabajando, no cerrada ni decidida, como ese edificio para un edificio que pudiera albergar también estudiantes que tienen el campus universitario a diez minutos andando, pasando por todo el centro de la ciudad.